En otras noticias, en otras noticias, el presidente López Obrador, hablando de datos duros y hablando también de contrastar las opiniones irresponsables, se pronuncia frente al tema migratorio, frente a aquellos que dicen que Biden lo está presionando para detener el flujo en la frontera y también pues aquellos que dicen que Jacobson o Jacobson viene a darle instrucciones a Marcelo Ebrard sobre lo que tiene que hacer. El presidente dice lo siguiente. Corre video, por favor. A los migrantes y esto pues ha originado el que migrantes centroamericanos y también de nuestro país quieran cruzar la frontera, pensando de que es más fácil hacerlo. Nosotros hemos estado señalando de que es muy buena la política migratoria del presidente Biden, pero que va a llevar tiempo. Él se comprometió a regularizar la situación de migrantes mexicanos y de otras nacionalidades. Eso fue un compromiso de campaña y lo va a cumplir, pero están apenas aprobando las leyes en el Congreso de Estados Unidos para poder llevar a la práctica ese compromiso, para cumplir ese compromiso. Entonces, estamos nosotros informando de que es un proceso, que es un proceso, porque hay también muchos traficantes de personas, coyotes, que animan a la gente a decir ahora es más fácil llegar a Estados Unidos, vámonos. Y no es así, sobre todo hay riesgos, desgraciadamente por la violencia. Entonces, tenemos nosotros que proteger y eso es lo que estamos llevando a cabo. Nuestros adversarios, que andan siempre sopiloteando, piensan que nosotros hacemos acuerdos a cambio de algo, no establecemos nosotros ese tipo de relaciones. La dignidad no se puede negociar, los principios no se pueden negociar, los derechos humanos no se pueden negociar. Entonces, ah, les mandaron las vacunas porque ahora van a sellar la frontera. No fue así, presidente. Claro que no, eso lo hacían antes y se quedaba callado el Reforma. Descarta entonces que sea una visita, digamos, de supervisión de estas medidas en la frontera. No aceptamos nosotros visitas de supervisión, si no somos colonia, no somos protectorado. México es un país independiente, soberano, libre. Es una visita diplomática porque tenemos que mantener buenas relaciones con nuestro vecino, que es nuestro principal socio económico, comercial, es la frontera más importante que tenemos, son 3 mil 180 kilómetros de frontera, tenemos relaciones históricas, culturales, de amistad con el pueblo estadounidense. Pues todos deben de saber que en México es donde hay más estadounidenses viviendo, más de un millón de estadounidenses viven en México. Hay más estadounidenses en México que en Canadá, que en el Reino Unido, que en Francia. Entonces, estamos muy vinculados, somos pueblos hermanos. A veces, como sucede en todas las familias, hay diferencias, históricamente las hemos tenido, pero tenemos que procurar ponernos de acuerdo. Siempre que haya respeto mutuo, nada de que, a ver, vas a meter ahora... Pues ahí está lo que dice el presidente López Obrador, que haya respeto mutuo, una relación de iguales, pensando en un principio de política exterior de México, igualdad jurídica de los estados, cooperación internacional para el desarrollo. Y otra cosa que dice muy claro, así como la mayor cantidad de mexicanos en el exterior están en Estados Unidos, la mayor cantidad de estadounidenses fuera de Estados Unidos están en México. O sea, nuestra diáspora está concentrada prácticamente en Estados Unidos, pero la comunidad más grande de estadounidenses fuera de Estados Unidos está en México. Así que hay interdependencia compleja, como lo dirían Robert Keohane y Joseph Knight desde la teoría de la interdependencia compleja. Por esta razón, pues sí, Estados Unidos puede exponer sus puntos de vista, pero México también tiene que exponer los suyos. Y no es esta visión de sometimiento que francamente hemos visto en otros gobiernos. A ver a qué se llega, estaremos ahí reportando en el transcurso de la semana. Gracias por ver el video.